No voy a llorar, no voy a llorar. Entra así, ve. Ponle cuenta de la vaina para que vea. No voy a llorar. No voy a llorar, 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 no voy a llorar. No voy a llorar. No voy a llorar. No voy a llorar. No voy a llorar, no voy a llorar. No voy a llorar, no voy a llorar. No voy a llorar. Ya tenía juicio, ya tenía juicio. No voy a llorar. No voy a llorar, no voy a llorar. Todo eso hay que, ¿cómo es que festejarlo un día? El día que Johnny sale, se mude para su casa. Bueno, vamos ahí donde Johnny a visitarlo, pero eso sí, que vaya Pablo Flores, Filiberto y todo ese personal para recordar todo eso hoy. Claro, pero con una botella de patevaca. Con una botella, con una de tres esquinas, pero de patevaca. La vida me condena a sufrir por amarte, a llorar esta pena en mi alma de carne. ¿Te acuerdas tú de todas esas vainas? De todas esas vainas, ¿te acuerdas? ¡Oye, Pablo, cómo que diablo es nombre! Es una mentalidad, ¿eh? Te decía que cuando tú empezaste a cantar, yo recuerdo cuando me dijo entonces mi chica que cantaba, chamaquito ven, ¿te acuerdas? Tú y la canta. Ay, sí, claro, chamaquito ven. Un día cualquiera, yo no conocía a Pablo Flores porque nosotros vivíamos en barrios distintos, yo vivía en la vuelta abajo y en la vuelta arriba, ¿te vien? Entonces un día cualquiera lo vi yo, había un muchacho tipo apuesto porque es de Pablo Flores siempre ha sido un tipo simpático, es decir, que los años, ya los años, al tipo lo van los años, los años, los años, pues sí, me impresionó tanto Pablito, era un muchacho por ahí de unos 19 años, 19 años más o menos, lo oí cantando Vieja Luna, un bolero de Rafael Hernández creo que es, de Rafael Hernández, de Rafael Hernández, me impresionó tanto esa, que yo pregunté, bueno, este tipo, ¿quién es? Alguien me dijo, Pablo Flores. Entonces era la época famosa del gran Johnny Sáenz, sí. El gran Johnny Sáenz, sí. Johnny nosotros lo teníamos común Agustinar, porque yo vi su aventura amorosa, antiguo grande. ¡Papé! Sí, fue antiguo y será. Me cuenta Juan que nosotros, tú, invitaba a uno y hacíamos un paseo, por ejemplo, por donde Víctor Arroyo, y entonces íbamos a los paseos esos, donde Víctor Arroyo y donde Ana Rosa Arroyo, sí, comprábamos un pavo, llevábamos cerveza, llevábamos ron, llevábamos hielo, y ninguno decía nada, y pasábamos el día ya feliz, cantando, y a las noches de luna, como no había luz, salíamos a hacer enata con los quentes, y todo eso era felicidad, para tu monstruo, señor. Eso, no hay que lo haga ahora, por lo que yo te decía, vete.